Carlos René Estrella Canto, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, presentó los resultados del proyecto Sistema Biométrico para la Planeación del Manejo Forestal Sustentable de los Ecosistemas con Potencial Maderable en México. Este proyecto se realizó con la finalidad de tener información exacta acerca de las condiciones forestales en las que se encuentran los diferentes estados del país, entre ellos Oaxaca. De tal manera que vamos a tener una información más real de cómo se comportan las especies en cada región y hay sitios, bastantes muestras se tomaron. Entonces, esto es lo que nos van a presentar hoy y que nos va a servir de un instrumento de planeación a todos aquellos que se dedican a la actividad, sobre todo los que proyectan en los estados que tienen el potencial. Aquí el resultado es que buscamos que haya un resultado real de la región. Cabe resaltar que la entidad forma parte de este proyecto al ser uno de los estados con mayor riqueza natural, así lo señaló Estrella Canto. En el evento participaron representantes de municipios ricos en flora como Cozolapa de la región del Papaloapan, quienes colaboraron en el proyecto y se beneficiarán con los resultados obtenidos. Prácticamente es tener información que permita tomar decisiones. Cuando los técnicos hacen un programa de manejo, tienen que tener datos reales. Entonces, ya tenemos ahorita cuál es la situación estadística que nos permite presentar datos más reales de cómo se comporta. Digo, bueno, eso es lo que tenemos en esta región, sea apegado a los parámetros de esa región. Oaxaca, por ahí lo hemos comentado en otras entrevistas, es un potencial muy fuerte para el recurso forestal, el recurso maderable. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Cecilia Bautista. Oaxaca, por ahí lo hemos comentado en esta región.